Bueno, con relación a ese caso que va muy de la mano de un hecho lamentable de homicidio que se nos presenta hace aproximadamente dos o tres días, con relación a eso ya nuestro Gaula ha venido identificando a las personas porque sabemos que hay una empresa distribuidora de huevos, que no voy a dar el nombre aquí, pero la conocemos que empresa es, donde ha venido generando a través de personas que van a los diferentes establecimientos abiertos al público a decirle que deben de comprarle el producto a esta persona o a esta empresa. Eso lo estamos ya investigando, lo conocemos por parte del Gaula, estamos tomando primero la denuncia de las personas afectadas, tomando entrevistas para lograr lo más importante de eso, la judicialización de estas personas. Es un hecho que no se venía presentando aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, es un hecho que sí se presenta en otras ciudades del país, especialmente en la ciudad de Medellín, donde estas personas tienen un monopolio de los diferentes productos y lo que queremos es que eso no se siga presentando aquí en el Distrito Especial, por eso ya nosotros como policía tenemos la información, la estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y lo más importante es aquí la ayuda de toda la ciudadanía. Hemos venido ya identificando unas personas de esta empresa, distribuidores de esta empresa, personas que van a entregar una carta, un papel, donde le dice que tiene que comprarle a esta persona y ya los tenemos identificados y estamos trabajando en el marco de esta actividad. Lo importante aquí vuelvo y reitero que no podemos permitir y como policía el compromiso es lograr la captura, judicialización de estas personas que quieren intimidar y monopolizar en este caso un producto que son los huevos aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. No, atraco lo que pudimos observar a través de los medios de comunicación, el hecho no hubo hurto, aquí lo lamentable de esto que al señor sí lo hurtaron, pero las mismas personas que llegaron a ayudarle a la víctima, a las víctimas sí fueron los que los hurtaron, pero los delincuentes que cometen este hecho cometieron el hecho sicarial e inmediatamente se fueron del sitio. No hubo ningún tema de hurto, no hubo un tema de fleteo, lo que sí puedo decir que, y tenemos identificadas ya varias personas, que cuando se comete el hecho, en lugar de ayudar, lo que llegan es a hurtar los elementos que estaban dentro de este vehículo.